Bueno amigos, y nos encontramos de nuevo en la temporada de Carcajadas con un gran comediante, un gran amigo de la casa de Humor Channel, Iván Marín, bienvenido. Tan lindo, ¿qué más? ¿Cómo estás, misterquito? Hola, hola, a todos los amigos de Humor Channel. ¿Cómo estamos para esta temporada? Excelente, excelente, súper animado de estar pues con esta constelación de artistas. Ahora llevamos, ¿por qué carajos luego de haber estado en diversos escenarios del territorio nacional? Ahora llegamos a la graduación que es aquí, el Teatro Nacional. Pues una felicidad muy grande poder compartir con toda la gente un trabajo que llevamos más o menos tres años con él y pues ya está pulito para que vengan y les aseguramos que lo vamos a hacer reír. Alguito así rápido del trabajo de ¿Por qué carajos? ¿De qué trata? ¿Qué temas vas a tratar? ¿Por qué carajos? Básicamente trata del absurdo cotidiano. Yo precisamente me planteo a lo largo de todo el show varias preguntas de esas cosas que uno no entiende y lo llevan a preguntarse ¿Por qué carajos pasa tal cosa? Entonces aquí no se las dejo, por ejemplo, ustedes alguna vez se han preguntado ¿Por qué la gente le habla a las matas? ¿Por qué las actrices porno nunca se quitan los tacones? Todas esas respuestas las van a encontrar en ¿Por qué carajos? Venga, los invitamos aquí en el Teatro Nacional. Entre el 2 y el 6 de junio va a estar ¿Por qué carajos? Aquí los esperamos. Qué súper, pues ya saben, invitadísimo, Sumor Channel. Me encanta, quiero felicitar públicamente a aquí el señor Ernesto Arona, se ha superado. Yo lo conocí, era un niño de la Fundación La Luz, te trató bien, ¿no? Claro, me trató bien, sí, porque pues imagínate, si fuimos compañeros de la Fundación, pues evolucionamos los dos. Claro que es que yo era el que hacía las charlas, los talleres de grupo, pero no bien. Señoras y señores, Iván Marín en la temporada de Carcajadas.